Música Me pareció que era una excelente oportunidad de venir a hablar de lo que han sido dos grandes pasiones en mi vida. De alguna manera, hablar de política en medio de un evento tecnológico no dejaba de ser una osadía. Pero al pegarle la otra pasión, que es el tema de la tecnología, me pareció que hacía algún sentido. Y hacía todo el sentido del mundo por el enorme potencial que puede tener esta ecuación en el futuro de nuestras sociedades. Ahora bien, ¿cómo de alguna manera vinieron estos dos elementos de esta ecuación a mi vida? Quiero aquí requerir algunos elementos personales. Dos personas igualmente importantes en mi vida tuvieron que ver precisamente con estas dos grandes pasiones. Por un lado, mi padre, que es el que está a la derecha, él se dedicó a la vida pública por casi toda su vida profesional. Fue un hombre que se entregó de manera intensa, apasionada a ella. Fue el Contralor General de la República. Ustedes se podrán imaginar lo inhibitorio que eso supondría para la mayor parte de mis amigos, sobre todo aquellos que llegaban con alguna intención adicional, visitar a la hija del Contralor General de la República. Y la sorpresa fue mayor cuando en algún momento descubrió el logo que iba a caracterizar la institución. Y era un ojo enorme y gigante, que todo lo veía y todo lo controlaba. Pero más allá de su gran pasión, que fue controlar la hacienda pública, inculcó en mí los valores de amor y de entrega a la vida pública. El otro hombre, que de alguna manera también explica esta otra pasión, que es la tecnología, es mi hijo. Ustedes comprenderán que una madre cincuentona de un hijo adolescente tenía la obligación, más allá del cariño que nos tenemos, de establecer puentes de comunicación. Y así como a sus tres años le empecé a enseñar el abecedario y así aprendió a leer, casi 30 años o más después, él fue el que me enseñó y me alfabetizó en las tecnologías digitales. Eso es un poco lo que está pasando en este momento en el mundo. Son los niños quienes están alfabetizando a los adultos. Es así entonces como surge esta ecuación. Y si ustedes me lo permiten, con el perdón de ustedes, quiero empezar por desarrollar algunas reflexiones en relación con la primera parte de la ecuación, con la política. O permitamos que algunos otros la definan. Yo creo que nadie mejor que... Creo que nadie mejor que... Nadie mejor que un cómico o un escritor de la altura de Grausio Marx para recoger un poco el sentimiento que impera en relación con la política. Y aunque desafortunadamente tendríamos que reconocer que muchos han hecho lo posible porque esta frase haya sido inspirada, La política finalmente es un elemento consustancial a nuestras vidas como seres humanos, como seres que vivimos en sociedad. Como en algún momento lo destacó el gran filósofo Aristóteles, el hombre es un animal político, lo que no se debe confundir con que los políticos puedan ser unos animales, con el perdón de los animales. Pero volviendo al punto, la política es consustancial a las sociedades. Es precisamente ese elemento que nos lleva a organizarnos, a construir ese gran pacto social que lo llamaba también el filósofo Rousseau, lo que precisamente genera la posibilidad de que podamos construir colectivamente y vivir en democracia. Cada sociedad, de alguna manera a partir de ese pacto social, construye las propias características a partir de las cuales crece como sociedad, como nación, como sociedad política. En el caso de Costa Rica, nuestro querido país, Costa Rica ha tenido su propio acuerdo social con sus propias particularidades. Y más allá de que a veces nos sintamos que nos faltan muchas cosas, que hay muchas cosas que nos agobian y que la convivencia política no permite que podamos obtener todas las satisfacciones que quisiéramos, tenemos que reconocer que hemos logrado ser una nación muy particular. Gracias fundamentalmente a dos acuerdos que a lo largo de nuestra historia logramos construir. El primero de ellos, el acuerdo social por la paz. El segundo de ellos, el acuerdo social con la naturaleza. Déjenme recorrer muy brevemente el significado de cada uno de ellos. El acuerdo social por la paz fue un acuerdo que se empezó a articular muy temprano en nuestra historia política institucional. Tan solo 50 años después de nuestra independencia, ya Costa Rica se atrevía a hacerle un homenaje a la vida, aboliendo la pena de muerte. Fuimos una de las primeras nociones que tomamos esta hermosa decisión. Algunos años después, hace ya 60 años, adoptamos esa revolucionaria y todavía incomprendida idea de abolir para siempre la tentación autoritaria, aboliendo las Fuerzas Armadas de nuestro país. Gracias a ese conjunto de decisiones, somos hoy la democracia más antigua de la América Latina. Y una vez más, en estos tiempos difíciles que nos ha tocado desenvolvernos, seguimos reafirmando que la defensa de nuestro país radica exclusivamente en el derecho internacional y no en las armas. Así lo confirma el reciente conflicto y vigente conflicto con el país del norte, Nicaragua. En cuanto al acuerdo social con la naturaleza, también tenemos que reconocer que ha dado mucho de lo particular del desarrollo de nuestro país. Vean ustedes que cuando el mundo ni siquiera, casi que discutía, era una discusión de círculos científicos el tema del calentamiento global, ya Costa Rica a finales de los años 60 decidía empezar a proteger su biodiversidad, una de las mayores riquezas de nuestro país. Es así como empezamos a crear las áreas protegidas y hoy más del 25%, poco más del 25% de nuestro territorio se encuentra en áreas protegidas. Esto nos ha permitido ir recuperando cobertura forestal como muy pocos otros países y somos hoy el país con más árboles per cápita del mundo. 5% de la biodiversidad se alberga en este pequeño territorio y nos convierte en consecuencia en uno de los cuatro países que se consideran potencias ambientales del mundo. Sin embargo, podríamos los costarricenses es decir, y sí, nos sentimos muy orgullosos de esos acuerdos sociales que han logrado de alguna manera marcar nuestra institucionalidad, marcar casi que nuestro propio ADN colectivo y caracterizar el desarrollo de Costa Rica. Pero no quiere decir eso, que no hay más que hacer, todo lo contrario, seguimos careciendo de cosas que queremos alcanzar, queremos mayor bienestar, mayor crecimiento económico, mayor desarrollo y más impulso para el ser de la brecha social. ¿Qué es en consecuencia lo que sigue? ¿Qué podemos sumar a estos dos grandes acuerdos históricos que han construido nuestra nación? Lo que yo llamo el acuerdo social digital. Pero para poder desarrollar un poquito lo que queremos decir con este acuerdo que estamos empezando a construir y que los invito a construirlo con nosotros, a la otra parte de la ecuación, la de las tecnologías, de la información, de la comunicación, pero con un especial énfasis en las tecnologías digitales. No podemos desconocer que ellas han revolucionado todos los aspectos de la vida en sociedad, pero ciertamente también la política. Y la política se vio impactada desde los orígenes mismos de las designaciones políticas, las campañas electorales. El mundo dejó de ser otro con la última campaña presidencial de los Estados Unidos y Costa Rica no fue la excepción. Nos correspondió desde mi campaña electoral ser pioneros en el país en el uso de las tecnologías digitales. Cometimos muchos errores, pero también aprendimos cosas hermosas. Todavía hoy en mi gobierno tenemos esas herramientas como instrumentos fundamentales de comunicación. El Facebook, el Twitter. Con el Twitter me he acostumbrado tanto que ya muchas veces cuando mis ministros vienen a presentarme algo les digo si no lo dicen 140 caracteres es que no tiene capacidad de síntesis. Ojalá algún día los diputados lo puedan hacer así también. Las tecnologías han impactado las campañas políticas y ha impactado la relación entre actores. Ya no es lo mismo la relación entre ciudadanos y gobernantes. Tan solo veamos lo que está pasando en los países árabes en donde las redes sociales de alguna manera constituyeron esos movilizadores de todo un caldo de cultivo que en esas sociedades existía y también ha impactado la relación entre los estados. El ejemplo de Wikileaks recientemente es un claro, también una clara señal de cómo las tecnologías de la información tienen un poder de alterar las relaciones entre los actores políticos. Pero quizá lo más importante y de lo que se trata finalmente el fondo de esta intervención es que las tecnologías las tecnologías de la información de la comunicación las tecnologías digitales tienen el gran potencial de impactar la agenda política. Porque recordemos las tecnologías son neutrales está precisamente en la ética y en la política definir qué queremos hacer con ellas si las queremos usar para hacer el bien o si las queremos usar para hacer el mal. Y entonces al incorporar las TIC como un elemento de la discusión de hacia dónde el desarrollo desde la agenda pública de verdad que se nos abre un potencial hermosísimo a naciones como Costa Rica que también han apostado en su desarrollo al tema de la educación. Tenemos la posibilidad en consecuencia de potenciar el crecimiento económico y tenemos también la posibilidad de generar un impacto en el cierre de la brecha social. Yo sé que son muchos los elementos que tienen que conjugarse para dar ese salto al desarrollo por el que los costarricenses hemos venido clamando pero mientras ese conjunto de elementos muchos de ellos avanzan con una exasperante lentitud tenemos la gran posibilidad de pegarnos una gran carrera si de verdad articulamos un acuerdo digital con una agenda sólida y robusta. Se trata precisamente de soñar con dar ese gran salto al desarrollo y que Costa Rica pueda precisamente convertirse como lo hemos venido señalando en una de las primeras naciones de América Latina de entrar de romper la barrera del subdesarrollo. Ahora bien ¿cuál es el punto de partida? Permítanme aquí utilizar algunas estadísticas y enseñarles algunos gráficos. Aquí estoy comparando a Costa Rica con tres países que tienen un tamaño de población similar al de Costa Rica Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda sin embargo vean ustedes la diferencia del tamaño del producto interno bruto el doble el triple y hasta cuatro veces mayor. Veamos también este otro gráfico en donde comparamos la inscripción de patentes por millón de habitantes que cada año ocurre en estos mismos países y vean ustedes lo pequeñito que aparece Costa Rica veamos también aquí la tasa de usuarios a internet casi poblaciones totalmente interconectadas como es el caso de Dinamarca Finlandia y Nueva Zelanda y en Costa Rica tan solo estamos alrededor del 30% entonces esto habla por sí mismo es decir tenemos el enorme reto de recuperar el rezago que hemos venido teniendo como nación en la agenda de innovación en la agenda científica tecnológica y muy especialmente en la agenda digital ¿cuál es el punto de llegada? ¿qué es lo que estamos viendo hacia adelante? y de alguna manera hemos articulado este concepto de la sociedad bio inteligente que quizás tiene mucho que ver precisamente con ese acuerdo social que empezamos a construir desde los primeros años de nuestra historia ¿qué queremos decir con la sociedad bio inteligente? una sociedad que al elemento de paz que de alguna manera ha configurado una relación muy madura como muy pocas naciones entre nosotros mismos y de nosotros con otras naciones podamos sumar también el elemento de la naturaleza esa cosa tan hermosa que hemos logrado desarrollar aquí en donde podemos crecer y podemos también conservar y sumarle finalmente el tema de la inteligencia de ahí entonces que estemos hablando de la necesidad de construir este acuerdo social digital el cual fundamentalmente contempla tres ejes principales o tres componentes principales un plan nacional de banda ancha en el que también hemos iniciado los trabajos de diseño de conceptualización porque tenemos que reconocer que Costa Rica es uno de los países más interconectados del mundo a Costa Rica llegan varios cables con un gran potencial cables submarinos el gran reto que tenemos los costarricenses es que cómo llevar esa conexión hacia el interior de la nación queremos de verdad potenciar todo lo que es banda ancha que no nos vengan a hablar más de cobre a menos que sea para potenciar lo que ya existe queremos fibra óptica queremos una banda neutral y queremos una banda simétrica que de verdad podamos contar con esa gran autopista que nos va a permitir como nación dar un salto cualitativo en materia de desarrollo y de innovación el segundo componente es gobierno digital ustedes saben que este ha sido como una de mis criaturas en la agenda pública y ya logramos avances importantes porque si desde el gobierno no procuramos irradiar el cambio el cambio a veces dura más en llegar un claro ejemplo el tema de la firma digital y entonces tenemos el tema de gobierno digital que lo que procura es hacerle la vida más fácil a los ciudadanos pero también transmitir los valores de transparencia de participación y de rendición de cuentas y finalmente el tercer componente que es el acceso universal a las tecnologías digitales el elemento de solidaridad aquí estamos pensando en la prioridad que tendrá que tener las zonas rurales las escuelas del país la salud pública las micro y pequeñas empresas de esto se trata en consecuencia nuestra propuesta de empezar a construir un acuerdo digital con el objetivo de llegar a convertirnos en lo que hemos llamado una sociedad biointeligente se trata de un país que ama la vida y que por eso hizo una apuesta fuerte a favor de la paz de un país que ama la naturaleza y por eso se ha dedicado a protegerlo de un país que ama la vida de un país que quiere que la vida de sus ciudadanos también se vea investida de mucha mayor prosperidad y de mucho mayor bienestar se trata de una Costa Rica pura vida muchas gracias aplausos